Dice que el amor lo vence todo Pero yo me pregunto ¿Por qué ya no me quieres mujer? Solo me echaré al abandono Y seguiré tomando Y así llegará mi triste final Si tú ya no me quieres amor Déjame llorar Déjame sufrir Déjame morir Si tú ya te olvidaste de mí No quiero vivir Déjame partir Te lo ruego amor Por el mundo andaré Tomando, tomando Así ya de llegar Mi triste final Por el mundo andaré Y llorando, sufriendo Así ya de llegar Mi triste final Después de la alegría La alegría, la ilusión, la fantasía, la felicidad Se desvanece Se desvanece Este amor Y llega Llega mi triste final Y como se luce El genio del clarinete Mi compadre Mi compadre Mi compadre Títer Justo Vivales Con clase Si tú ya no me quieres amor Déjame llorar Déjame sufrir Déjame sufrir Déjame morir Si tú ya te olvidaste de mí Si tú ya te olvidaste de mí No quiero vivir Déjame partir Déjame partir Te lo ruego amor Por el mundo andaré Tomando, tomando Así ya de llegar Mi triste final Por el mundo andaré Y llorando, sufriendo Así ya de llegar Mi triste final ¡Échale, échale! Tú llorarás Tú sufrirás Cuando yo muera Tú sufrirás Al instante recordarás De los dos precios Que me hiciste Tú llorarás Tú sufrirás Cuando yo muera Tú sufrirás Al instante recordarás De los dos precios Que me hiciste Mi olera Angelica Y bolita Chelas, chelita Chelas Vamos Rosario Yendo Incausado Salud César En el interior Edgardo Benjamín Y Gilbertsáez Huacapulá Santiago Y Giovannita Ramírez Cuito Guayán Tenebí Y Tessi Carranza Esteban Quiste y familia Arriba Tancará Castro Mi reina Cuanta Delica Con cariño Yo me voy A corte Pampa Cochamarca Oye Te odoro Solor Solor Metis Solor Solor Se bota Y se bota Así 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 Se bota Y se bota Y se bota Y se bota Coa 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 Las hermanas Abelinda Guarda Vilda Y Feliz Amaya Chávez Muérete Así Así Muérete Así Así Brillante Los creadores de este estilo Pliny Jr. están tocando Chaperú está bailando Hey Hey Ch strong Chaperú está bailando Chaperú está bailando Un saludo